Amigos, vamos a ver cómo podemos llevar una lista de reproducción que tenemos creada en Virtual DJ a Rekordbox. Les voy a mostrar que dentro de las listas de reproducción de Virtual DJ yo tengo esta que denominé Set Academy. Esta lista de reproducción o playlist lo quiero llevar a Rekordbox. Bueno, para eso nos vamos a Rekordbox. Vamos a ver que dentro de las listas de reproducción de Rekordbox yo no tengo esa carpeta que se llama DJ Academy. No la tengo. Y bueno, quiero incluirla dentro de mis playlists para poder trabajar desde Rekordbox. Para eso nos vamos a ir a Archivo, Importar, Importar Lista de Reproducción. Bueno, aquí vamos a tener que ubicar donde tenemos guardada esa playlist. Por lo general siempre está en Documentos. Dentro de Documentos está en Virtual DJ porque fue ahí donde la creamos. Entramos a Virtual DJ y dentro de Virtual DJ nos vamos a la sección Playlist. Playlist. Y bueno, dentro de Playlist debería estar. Ya tenemos acá que se llama Set Academy. Le vamos a abrir. Y bueno, vamos a ver que efectivamente esté dentro de Rekordbox. Vemos que la ha ubicado acá. Ya tenemos la lista de reproducción dentro de Rekordbox. Pronta para ser ejecutada o para ser exportada a un pendrive. Memorada en C ¡Gracias!